Muy buenas tardes a todos. Quiero primero que todo agradecer a la Junta Directiva y al Comité Científico de AXER por esta amable invitación, en especial al doctor Germán David, quien fue el que inicialmente me convidó, y después al doctor Eduardo Castro, a quien no sé si agradecer o madriar, porque me ha puesto en un aprieto dándome este tema, con el cual él pretende o quiere, el objetivo de esta charla es tratar de ver cuál es el papel de los ginecólogos laparoscopistas en el manejo de la enfermedad. de la endometriosis y de los que no son laparoscopistas. De manera que es un tema que puede levantar ampolla y pisar callos. Entonces, doctor Castro, como dicen algunas pacientes de mi región, de todas maneras, muchas gracias, ¿o yo? Bueno, yo quisiera primero, antes que dividir, convocar, entonces quiero tocar algunos puntos en cuanto a lo que tenemos que hacer todos los ginecólogos, independiente de cómo sea nuestro desempeño laboral. ¿Qué deberíamos hacer todos? Primero que todo, con esta enfermedad, ser muy proactivos y no reactivar. De manera que aquí hay una pequeña lista de cosas en las que estoy seguro que a todos, por más que trabajemos en endometriosis o por más que la veamos, nos falta todavía meterle el diente y tenemos que avanzar en estos puntos. Primero, en reconocer y sospechar pronto la enfermedad, no dejar pasar mucho tiempo hasta hacer el diagnóstico. Segundo, en tratar de definir pronto el fenotipo y clasificarla. Eso va a ser de mucha ayuda para después si hay que definir algún tipo de manejo quirúrgico. Tercero, iniciar pronto el tratamiento empírico hormonal específicamente dirigido a la enfermedad. Cuarto, acogernos a los protocolos. No manejar esta enfermedad al garete ni como se nos ocurra. Tal vez ni como nos lo enseñaron porque ha habido muchos cambios en los protocolos en los últimos años. Quinto, propender por la realización de métodos diagnósticos adecuados y para ello se requiere capacitación y curvas de entrenamiento adecuadas. Vamos a verlo más adelante en el transcurso de la charla. Y lo último, evitar a toda costa una sorpresa intraoperatoria. Y si ella aparece, abortar el procedimiento sin pena y reprogramar a esa paciente para que tenga su mejor oportunidad de ser atendida. Reconocerlo pronto es muy importante. Este es el trabajo clásico de la doctora Valar en compañía del doctor Jeremy Wright, en donde entrevistando pacientes con endometriosis descubrieron esto que de verdad debe darnos vergüenza a los ginecólogos. Y es que una mujer desde el momento en que le inicia sus síntomas hasta el momento en que se le hace el diagnóstico transcurren 8.5 años. Es decir, le estamos llegando tarde a la enfermedad casi una década. Eso debemos mejorarlo. ¿Cómo? En consulta, reconociendo pronto los síntomas, tratando de prender rápido el bombillo y empezando manejo pronto. Debemos también, como lo dije ahora, definir pronto el fenotipo. Recordar que la endometriosis no es una sola enfermedad, sino un amplio síndrome que compromete tres fenotipos. El fenotipo peritoneal, el fenotipo ovárico y el fenotipo de endometriosis infiltrativa profunda. Con los métodos diagnósticos actuales, si empiezan ustedes a desarrollar en sus unidades estos métodos, vamos a poder pronto en una mujer joven definir el fenotipo. Y eso también nos va a ayudar en el momento de definir cirugía, que finalmente es el tema de esta charla. Definir pronto el fenotipo. ¿Cómo? Pues en nuestro medio, con la ecografía transvaginal. No cualquiera, por supuesto. Estamos hablando de un examen especial que se llama mapeo de endometriosis, con el cual podemos, en manos de un experto, reconocer, clasificar y estadificar las lesiones ováricas y las profundas. No vemos todavía, aunque eso yo sé que va a ser posible, pero no todavía, las lesiones superficiales o peritoneales. Pero con solo saber si la paciente tiene endometriosis ovárico profunda, se nos desenreda mucho el contexto de cómo va a ser su seguimiento y su tratamiento. Clasificarla. Desde hace ya muchos años, el doctor George Kekstein y su equipo de trabajo de la ENCIAN están proponiéndonos que clasifiquemos la endometriosis. Ahora, recientemente, y les recomiendo mucho este artículo, ha salido publicada la forma de reportar el ENCIAN a través del mapeo ecográfico. Con todos los datos, incluidos datos de endometriosis superficial y datos de adherencias, lo cual es muy importante para usted poder saber, en una paciente con infertilidad joven o una paciente con dolor, cómo manejarla. Entonces, esto hay que hacerlo rápido. El doctor Eduardo Castro, a quien yo admiro profundamente desde que yo era residente y él ya era ginecólogo, lo admiraba mucho en sus conferencias. Recuerdo mucho a una que dio en Cali, en el Congreso Nacional, cuando yo era residente de segundo año. Después tuve la fortuna y el honor de discutir con él en algunos escenarios académicos. Y a él le tocaba defender siempre el tratamiento médico en endometriosis y a mí el quirúrgico. Y tomé estas dos frases que, además de que las comparto, pues le doy todo el crédito a él. Él siempre dice, cuando estamos discutiendo en esos escenarios, nunca olviden que en endometriosis la cirugía siempre es la segunda mejor oportunidad. Y esta que me parece muy buena y es, yo jamás he visto a un internista o a un reumatólogo que manejan enfermedades inflamatorias crónicas, le hace endometriosis, decirle a las pacientes, tómese la premisolona solo por tres meses y luego suspéndola. O suspenda el tratamiento antihipertensivo porque usted está muy controladita de sus síntomas, a ver cómo nos va. De esa forma es que hay que mirar esta enfermedad. Además, hay que hacer los estudios adecuados. El grupo IDEA, en cabeza del doctor Estefano, pues han hecho ya muchas publicaciones y tienen muy claro el protocolo de cómo tiene que ser el examen transvaginal para poder determinar bien y hallar las lesiones, cómo se deben describir y cómo necesitamos los cirujanos que no sean descritas para poder con la paciente obtener un adecuado consentimiento informado y después proceder a la explicación de todos los riesgos. Y finalmente, todos debemos evitar las sorpresas intraoperatorias, tanto cuando vamos a cirugías de dolor pélvico, cuando vamos a otra cosa. Esta, por ejemplo, es una paciente programada por un compañero que iba para una histerectomía por la paroscopia. Y cuando entramos, el residente me decía, doctor, ¿pero usted es capaz de sacar ese útero? Hágale. Y le dije, no, vamos a parar. ¿Por qué vamos a hacer siempre el siguiente ejercicio? Esta señora estaba programada por hemorragia, ¿cierto? Y entonces, pues la indicación era la histerectomía. Detuvimos el procedimiento, hicimos un mapeo, encontramos que tenía compromiso intestinal, encontramos que tenía compromiso ureteral, ¿cierto? Y cuando la paciente la reinterrogamos, dijo, no, pues sí, la hemorragia es una de las cosas, pero yo me muero de dolor cada que voy a AFK y yo, y a mí me duele horrible tener relaciones. Si nosotros hubiéramos hecho solo la histerectomía, hubiéramos dejado una cirugía incompleta, que es una de las cosas que no debemos hacer. Eso sí, que no debe hacer ninguno, independiente de su papel. Primero, una cirugía no planeada, es decir, esto que les mostré ahora, si eso no estaba planeado, hay que parar y reprogramarlo. Segundo, una cirugía incompleta, con frecuencia y con dolor, yo oigo, colegas míos, cuando entramos a una cirugía y encontramos una pelvis bloqueada, y entonces le dicen a uno, ¿y por qué no le hacemos, aunque sean los endometriomitas, pues para poder facturarle alguna cosa a la EPS? Por Dios, ¿cierto? Tocar a una paciente de esas es ponerle el trabajo mucho más difícil al que va a entrar después a resolver el problema en realidad. Entonces, no hacer cirugías incompletas. La parotomía, yo aquí le pongo pues un interrogante y le pondría un asterisco, porque sé que en algunos sitios la laparoscopia no está disponible. No estoy aquí proscribiendo el uso de la laparotomía, pero sí tratando de disminuirla. Todos sabemos que los resultados de las pacientes, tanto en dolor como en fertilidad, son mucho mayores cuando esta patología se aborda por la paroscopia. Entonces, hacer una laparotomía, el combinado de laparotomía con endometriosis severa es un cazao muy maluco de comerse cuando uno llega al segundo plato. Es muy difícil por las adherencias y la mayoría de las pelvis congeladas son la combinación de eso, de laparotomías con endometriosis severas. Entonces, en lo posible evitarlas, dado que esto es una enfermedad crónica, pues nos puede dar el tiempo de programar algo. Claro, un endometrioma roto es una urgencia un domingo a las 3 de la mañana y probablemente habrá que hacerlo, pero tratar de ser cuidadoso. Otra cosa que debemos evitar, las oforectomías. A nuestro servicio con mucha frecuencia de hospitales de segundo nivel llegan pacientes que a los 15 o 17 años les diagnosticaron endometrioma, entraron por la parotomía, oforectomía y a los 21 hacen otro del otro lado, ya entraron, la pelvis está bloqueada, no se acuerdan o no leyeron que el otro barrio ya no estaba y entonces ahora tenemos una paciente de 21 años con una oforectomía bilateral. Hay que tener cuidado con eso. No compartimentalizar la paciente. Ahora vamos a ver qué es esto. Tratar de no hacer laparoscopias diagnósticas para saber si la paciente tiene endometriosis o no. Eso no es una práctica, no es una buena práctica hoy en el siglo XXI. Tampoco es esta moda que hubo hace algunos 15 o 20 años de hacer cirugía anual. Ah, doctor, es que yo vengo para mi laparoscopia porque cada año me pegan una limpiadita de la endometriosis. Y con humildad y con la mano en el corazón siempre reconocer los límites de nuestro entrenamiento. Yo quiero contarles que en nuestra unidad, por ejemplo, llevamos desde el 2007 haciendo cirugía de endometriosis profunda y todavía no nos sentimos capacitados para hacer cirugía de endometriosis de nervios, de nervio siático, de nervio pudendo. Y tenemos mucha experiencia en muchas cosas, pero conocemos nuestro límite. Esas pacientes todavía no las operamos. ¿Bien? Cada uno debe aprender con la mano en el corazón a reconocer sus límites. ¿Por qué no debe hacer una cirugía no planeada? Este artículo es muy bonito. Se lo recomiendo del grupo del doctor Mauricio Abrao con el doctor, con la doctora Rosanco, en donde analizaron que si uno se acoge a un protocolo, de estudio antes de ir a cirugía y le promete a la paciente que le va a hacer determinado tipo de cirugía, en el 85% a veces es capaz de cumplirle esa promesa a la paciente. En el 2% tiene que hacer una cirugía más grande de lo que había planeado. Y en el 12% hace una cirugía más chiquita de lo que se había pensado. Pero usted tiene que planear eso, sobre todo por el gran riesgo. Todos debemos reconocer que la cirugía de endometriosis profunda, especialmente cuando hay compromiso intestinal, es la cirugía más mórbida que practicamos los ginecólogos a nivel mundial, con una tasa de complicaciones que en todos los grupos oscila entre el 12 y el 17%. Bueno, y este es quizás, si ustedes se llevan este mensaje de esta charla, voy a quedar muy contento porque yo creo que es el principal. A muchos de nosotros nos educaron así. Cuando uno tenía en la cabeza el diagnóstico de endometriosis, lo primero que había que hacer era una cirugía, una laparoscopia para confirmarlo. Entre otras porque siempre nos enseñaron que si uno no toma una biopsia y el patólogo no decía que era endometriosis, pues la señora no la tenía. Eso ya no es cierto. Y después de la primera cirugía, a los 18 o 20 años, salíamos a darle a la paciente un tratamiento médico por 6 meses, por un año. Y luego, cada año, una cirugía para limpiarla, como les mencioné ahora. Hasta que la mujer quería embarazarse, si lo lograba bien, pero si no, entonces le decíamos, vaya a hacer una terapia de reproducción asistida. Así hemos manejado la endometriosis durante muchos años y así no deberíamos manejarla ya. Este es un protocolo nuevo que propone el doctor Chaprona hace más de 8 años y que es el siguiente. Cuando usted tenga en su cabeza el diagnóstico de endometriosis ante una mujer con dismenorrea, dispareunia, disquecia, entonces no tiene que hacerle una laparoscopia. Lo que tiene que hacer es empezarle un manejo empírico pronto, ¿cierto? Manejo hormonal dirigido a tratar sus síntomas. Si la paciente se mejora, entonces ese manejo médico se va hasta el momento en que ella desee embarazo. Si la paciente no mejora con el tratamiento médico y tiene una falla del mismo, pues entonces ahí entra la cirugía, vamos a verlo más adelante. Pero el 70% de las mujeres van a tener mejoría de sus síntomas con el tratamiento médico, entonces vamos a extenderlo hasta que quieran un embarazo. Cuando quieran embarazarse, se suspende el tratamiento. Si tiene menos de 35 años, intenta un año. Si tiene menos, si tiene más de 35, intenta seis meses. Y si no, pues entonces establece el diagnóstico de infertilidad. Y establecido él, entonces ya entra, si está indicado, vamos a verlo más adelante, a una primera y única cirugía, ¿cierto? En la cual debe hacer el tratamiento completo. Y después de eso, y dependiendo de los otros, de las otras cosas de fertilidad que todos ustedes saben mucho mejor que yo, pues entonces deciden si la paciente va a reproducción asistida o si sigue en búsqueda espontánea. Y cuando culmine su proceso reproductivo, entonces nuevamente en tratamiento médico hasta su menopausia. Si ustedes se van con esta diapositiva en la cabeza, yo voy a ser feliz. Le van a ayudar a mucha gente. Hacer la paroscopia diagnóstica fue lo que nos enseñaron a todos y eso no aplica en este momento en los sitios donde se puede hacer un mapeo ecográfico de la endometriosis. Entonces, eso supera cualquier la paroscopia diagnóstica. Este trabajo del grupo del doctor Abrao con el doctor González, que es el padre de la ecografía de mapeo de endometriosis, demostró que ellos por ecografía tienen superpoderes por encima de la paroscopia. Aunque usted está adentro con una cámara de televisión, no es capaz de ver la profundidad de las lesiones rectales, no es capaz de medir los uterosacros, no es capaz de saber si está infiltrado al ureter. Ellos sí. Recuerden que el ultrasonido pasa a través del tejido. Ellos tienen superpoderes como Superman. Y entonces aquí la conclusión de este estudio del doctor Abrao o su equipo es que estos resultados sugieren que el mapeo de endometriosis reemplaza la paroscopia diagnóstica para la planeación del tratamiento en pacientes con endometriosis ovárica y profunda. No hay que hacer la paroscopia diagnóstica. Eso es muy importante. Finalmente, como la charla es que podemos hacer todos, que deben hacer algunos, entonces tenemos que conocer muy bien cuáles son las indicaciones de cirugía actuales en endometriosis, porque solo son estas cinco. Uno no tiene que entrar a cirugía en una paciente con endometriosis y si no está en estas cinco circunstancias. Primera, obstrucción intestinal. Segunda, obstrucción ureteral. Tercero, falla en el tratamiento médico. Cuarto, con asterisco, porque yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero pues dicen las guías esto, endometriomas mayores de 4 centímetros con dolor. Otras guías dicen 3. Y cuarto, perdón, y quinto, infertilidad en algunas circunstancias. Lo que yo sí quisiera hacer, puede que no todavía, pero quiero como tirar línea, porque esto es lo que debería pasar en el futuro. Primero hay que capacitar a los ginecólogos para que lo hagan y es que cuando uno tome una decisión de cirugía, cualquiera que sea, cualquiera de estas cinco indicaciones que les acabo de mencionar, lo ideal es tener un mapeo ultrasonográfico de esa pelvis. No solo porque si está muy grave, usted puede planear la cirugía, sino porque si está muy grave, usted puede decidir y decir, uy, no, yo no me meto a eso, la mando a otra parte. Entonces, el mapeo sirve tanto para proactivamente planear lo que usted le va a hacer, como para recular en caso de que usted no se sienta capacitado de asumir una cirugía tan difícil, o que no tenga el equipo multidisciplinario, o que no tenga los recursos. Recuerden que esta es una enfermedad crónica. Usted puede darse el lujo de empezar a generar una remisión a uno de los centros de referencia que por fortuna ya están empezando a conformarse en el país. Entonces, idealmente, antes siempre mapeo. Yo creo que no hay duda, ¿cierto? Cuando hay una obstrucción intestinal, pues esto debe ser manejado en un centro de referencia con un equipo multidisciplinario, con cirujano de recto, porque van a encontrar ustedes en una paciente que tenga una obstrucción intestinal, con seguridad, pues una pelvis bloqueada, ¿cierto? Va a haber que desbloquear todo ese Douglas, hay que ir a buscar el recto, y en este caso específico, pues hacer una resección segmentaria intestinal con una anastomosis terminoterminal y con una ileostomía. Esta paciente tenía un nódulo de 6 centímetros con una obstrucción, como vieron ustedes, en las placas del colon por enema de más del 90% de la luz, pues entonces esta paciente claramente tiene indicación quirúrgica y debe ser atendida, pues, en un centro de referencia por personal experto en la paroscopia avanzada. Igual la obstrucción uleteral. Una paciente con una obstrucción distal por endometriosis en el parametrio, ¿cierto? Con una ironefrosis secundaria, pues entonces lo que hay que hacer es ir allá con un equipo multidisciplinario, con el urólogo, a hacer procedimientos como este, ¿cierto? Que es un reimplante uleteral. Entonces, este es un bonito ejemplo, esta es una cirugía que hicimos en Cúcuta con el doctor Santiago Machicado y su padre, el doctor Jaime, y el doctor Federico Escobar, nuestro urólogo aquí en Medellín, que nos ha acompañado en la mayoría de los casos de endometriosis profunda. Entonces, es un reimplante uleteral. Para esto se necesita, como decimos aquí, todos los cierros. Entonces, probablemente no lo va a poder hacer alguien que tenga entrenamiento en la paroscopia básica o que no haga cirugía, ¿sí? Bueno, la tercera indicación es la falla en el manejo médico. ¿Y eso es qué? Entonces, yo tengo una paciente con sospecha de endometriosis, paso uno, le inicio tratamiento médico efectivo por al menos cuatro meses. Recuerden ustedes que tenemos cuatro medicamentos, tal vez más, pero los más usados son los anticonceptivos orales, el dispositivo liberador de Leonor-Gestrel, el Dienogest o los análogos de GNRH. Entonces, usted empieza a esos y a los cuatro meses reevalúa a la paciente. Si la paciente sigue con puntajes de dolor en la escala visual análoga por encima de siete, ese tratamiento médico no funcionó. Entonces, hay que hacerle cirugía porque no le funcionó el medicamento. Antes de eso, pidan, por favor, un mapeo. Y entonces, con ese mapeo, si el mapeo no muestra lesiones ováricas ni lesiones profundas, pues probablemente se trate en el 80% de los casos de una endometriosis peritoneal como esta. Los ginecólogos normalmente tenemos todos capacitación al graduarnos para hacer cirugía ginecológica laparoscópica de complejidad básica, entrar y resecar o fulgurar o hacer ablación de los focos con los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, ¿cierto? En donde haya láser, en donde haya corriente, en donde haya armónico, con lo que sea. Es decir, esta es una cirugía que creo que nadie va a estar en desacuerdo. La podemos hacer todos. Todos tenemos la capacitación. Ahora, si usted, pues, no hace esto hace 20 años, pues también tóquese un poquito el corazón y piense si aunque sea una cosa fácil debería hacerla, ¿cierto? Eso también es importante. Pero si el mapeo le dice que solo tiene un endometrioma, cosa rara, porque los endometriomas en general vienen acompañados de otras cosas, pero si el mapeo lo dice, yo creo que este es el punto de mayor controversia, ¿cierto? Ah, pero es que yo soy capaz de hacer una cistectomía. Ah, es que cualquiera es capaz de hacer una cistectomía. Eso, pues, es una cosa muy sencilla. Yo quiero decirles con humildad y con respeto que si a algo le tengo yo respeto y perdonen la redundancia, es una cirugía de un endometrioma. Y ese respeto, casi lindando con el miedo, me lo han hecho coger específicamente todos los que están sentados en este auditorio o que me están oyendo que son los médicos de fertilidad. Porque cuando usted empieza a hacer una resección de un endometrioma en un año de 20 años y ve que se le van desprendiendo folículos como estos y ve que eso empieza a sangrar, usted casi que mentalmente empieza a ver la disminución de la hormona antimileniana en su cerebro, sabe que después va a tener que utilizar algún método de coagulación aquí y entonces empieza a entrar en pánico. Es decir, claro, hacer una cistectomía puede que todos la hagamos, pero miren estas cosas que vamos a ver más adelante, que las voy a decir más adelante. Y si el mapeo muestra una endometriosis profunda, pues sin duda, y no lo digo yo, no soy nadie para decirlo además, lo dicen las sociedades, lo dicen las guías, pues remítelo a un centro de experiencia, eso lo dicen las guías del ESRO y lo dice el consenso de Montpellier y todas las Biblias de la endometriosis. La cirugía de endometriosis profunda es una cosa de alta alcurnia, hay que mandarlo a un centro donde haya gente entrenada para eso. Con los endometriomas, que les puse un asterisco, yo la verdad es que he visto, y lo digo, esto pues puede sonar medio anecdótico, pero es verdad, endometriomas grandes de 6 o 7 centímetros con dolor, que usted los pone en manejo médico y empiezan a mejorar. Entonces usted puede darse el tiempo de ver si esa paciente va a mejorar del dolor y con frecuencia con algunos de los tratamientos, esos endometriomas reducen de tamaño. Entonces, quiero aquí desmitificar lo que nos enseñaron también de endometrioma visto, endometrioma operado, eso no aplica hoy en el siglo XXI. Siempre que usted tenga un endometrioma con dolor, el primer paso es darle tratamiento médico, ojo, no con dispositivos de leonorgestrel, porque esos empeoran y aumentan el tamaño de los endometriomas. Y después de darle tratamiento durante 4 meses, si no descienden los puntajes de dolor de 7, pues hay que ir a cirugía. Pero hágale un mapeo, no se ahorre el mapeo. ¿Por qué? Hombre, porque recuerde esto, y esto me lo han dicho a mí compañeros, a veces con rabia. Ah, entonces pues yo, ya uno tiene que estudiar la paroscopia de 2 años para poder operar una endometriomita, pues, pues no, hombre, lo que pasa es que ya está demostrado que entre el 50 y el 70% de los endometriomas vienen acompañados de endometriosis profunda. Entonces, si usted se mete a operar la endometriomita, ¿qué dice? Pero no sabe operar endometriosis profunda, va a dejar una cirugía incompleta, y ya dijimos que eso no debe ser. Esto ya está claramente demostrado, y cuando son bilaterales puede llegar hasta el 80% la concomitancia de enfermedad profunda. Y para infertilidad, finalmente, que es el foco, pues, de ustedes en este congreso, pues, si usted después del mapeo encuentra una endometriosis o sospecha una endometriosis superficial o peritoneal, cualquiera puede entrar a hacerla, habrá herencias que pueden ser fáciles de liberarlo, tratar los focos, y ustedes saben que en determinadas pacientes con determinadas características y sin otros factores de infertilidad, pues, hacer el tratamiento de las endometriosis 1 y 2 peritoneales mejora las posibilidades de embarazo espontáneo. Y cuando tienen solo el endometrioma, como les dije ahora, es raro, pero, pues, hay pacientes con eso. Entonces, cuando la paciente tiene infertilidad y tiene un endometrioma, usted se fija en el tamaño, si es menor, si es mayor de 4 centímetros, entonces, congélle óvulos o con, sí, congélle óvulos y después hágale la cistectomía y luego, póngala a tener embarazo espontáneo y si no se embaraza, pues, lleve la reproducción asistida. Y si el endometrioma es pequeño, pues, no lo opere, e intente que se embarace así y si no lo logra, pues, vaya a reproducción asistida. Y en reproducción asistida, si el endometrioma le va a estorbar para la captación, pues, opérelo, pero si no le va a estorbar, pues, entonces, háganle todo el procedimiento de reproducción asistida con el endometrioma in situ. Eso ya está plenamente demostrado que no hay cambio en los resultados finales de fertilidad. Y si hay endometriosis profunda, nuevamente, esa, pues, solamente debería ser operada en centros de referencia. Este es el protocolo del doctor Mauricio Obrado cuando hay endometriosis profunda e infertilidad. Entonces, dice, primero hágale técnicas de reproducción asistida y si tiene dos fallos de FIP, lleve el manejo quirúrgico completo, ¿sí? En un centro de referencia. Y si la paciente tiene infertilidad y además tiene dolor, entonces, abra dos grupos. Si tiene hormona antimilieriana normal y es joven, hágale primero cirugía y luego FIP. Pero si tiene la hormona antimilieriana baja o es mayor de 30 años para él, mejor criopresérvele antes y luego haga la cirugía. Finalmente, quiero terminar con esto porque ¿quién define la experticia? No soy yo, por supuesto. Tampoco creo que las asociaciones, pero los grupos empiezan a dar como unas pautas siempre arbitrarias, hay que decirlo, para saber quién debería operar una cosa o no. Este es un trabajo muy bonito en donde empieza a aparecer ya hace más de 15 años un término que se llama los cirujanos de alto volumen. Y en este trabajo, que es una revisión sistemática, la doctora Alex Mouat y su equipo demostraron que cuando un ginecólogo hace un procedimiento menos de una vez al mes, tiene el doble de riesgo de complicaciones y de malos resultados que un ginecólogo que haga ese procedimiento al menos una vez al mes. Yo creo que la conclusión de esto es en endometriosis peritoneal todos probablemente estamos capacitados, en endometriosis profunda se requiere el concurso de centros de excelencia o de centros de remisión en el endometrioma pues cada uno de ustedes póngase la mano en el corazón porque yo conozco ginecólogos, compañeros míos que nunca han vuelto a entrar al quirófano desde que se graduaron. Un experto no es el que tiene el título, un experto es el que hace las cosas. De hecho, AGL hace unos 10 años sacó una definición para denominar a los expertos en la paroscopia diciendo que experto es aquel que haga más de 100 procedimientos al año y al menos 30% de ellos de carácter avanzado. Ya vimos otras definiciones como las que les mostré ahora. Entonces, no es que uno tenga el título de laparoscopista pero si sale y nunca hizo una laparoscopia pues deja de ser un experto porque la práctica es la que hace el maestro. Yo tengo compañeros que solo hacen consulta pues hombre, no se vaya a poner a hacer ni aunque sea una endometriosis peritoneal, ¿cierto? O si usted trabaja en un hospital de segundo nivel no hay laparoscopia y usted solamente hace cirugía abierta eso no está mal, eso es perfecto, usted está ayudando a mucha gente pero pues no le dé después de 6 años de no tocar un laparoscopio por meterse pues a hacer una cosa que no ha hecho con frecuencia. Acompáñese o derive. Y si usted hace la laparoscopia básica pues puede que pueda hacer la endometriosis peritoneal sin problema, puede que se anime a hacer un endometrioma sencillo, ¿cierto? Pero mapeen antes porque con frecuencia se van a encontrar más de lo que estaban esperando. O si usted trabaja en la laparoscopia avanzada pues igual, tiene que basarse en el trabajo que han hecho todos previamente en el diagnóstico, en el manejo de esos pacientes, en la clasificación. La conclusión más importante aquí es que no necesitamos que la gente se preocupe por quién va a operar esto. Lo que necesitamos es que el mapeo ultrasonográfico de endometriosis se riegue, se vuelva un examen común porque esto es realmente lo que ha cambiado la vida de estas pacientes. Les agradezco muchísimo por su atención. Feliz tarde.